Música 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 Con qué corazón me apartó, con qué corazón me apartó, con qué corazón me apartó, con qué santo peregrino. Inagotable manantial de inspiraciones, hermosa tierra de alegría y mil colores, o tales sueños de esperanzas y de amores. Eres Tarika, la dueña de mis canciones, eres la tuya de la que te canto, con qué corazón me apartó, con qué corazón me apartó.